Podría parecer el escenario del desierto más lejano que podríamos imaginar. Podría parecer incluso que nos encontramos en una película, pero es mucho más real y está en Tardienta. Este centro turístico, aeródromo y hotel Cuevas sigue siendo uno de los lugares más peculiares de Aragón, 28 años después de que este proyecto, que parecía enverosímil, se pusiera en marcha. Bueno, la verdad es que es muy importante proyectarnos a nivel internacional y yo siempre intento promocionar, lógicamente, el aeródromo, Tardienta, los monegros y Aragón. El perfil de gente es diferente, puede venir todo el mundo, pero es una persona que quiere estar tranquilos, que quiere estar en plena naturaleza, monegros, o sea, valoran mucho lo que es el territorio, las vivencias, no buscan masificación y son personas que buscan experiencias diferentes o distintas. Entonces yo pienso que sí que hay una baza muy importante y se va a jugar y yo pienso que el turismo interior y Aragón, si lo hace bien, yo pienso que se está haciendo bien, conseguiremos que atraer mucha más gente de los que, por ejemplo, venían el año pasado. Tenemos ahora, son mascotas, digamos que ya no los empleamos para dar paseos, son muy mayores, son libres y, bueno, están por aquí, es como el que tiene un gatito o un perrito, pues dos camellitos y, bueno, pues están por ahí pululando. Aníbal Aragón es uno de los sitios que más se está grabando, no digo el que más, pero uno de ellos, y aquí pues ha pasado muchas, muchas producciones y muchas películas, producciones de moda, Echarampano, Hinalbook, New Balance. Las camas están muy cómodas, hechas con un material de camello, muy bien hecho, de la fuente, hay agua, de un dispositivo de bomba. Como proyectos ahora, pues comentaba, pues bueno, la ampliación, la futura pista, para aviones ya más grandes, pues bueno, dar más seguridad a los aterrizajes y despegues, y luego también voy a preparar un spa de cerveza, tarde o temprano lo haré, cuando amenazo lo cumplo al final. Son las ideas que recorren la cabeza de José Manuel, para mantener el atractivo de este centro durante muchos años más. Un paisaje de cine que proyecta los monegros a nivel internacional.